¿Qué es lo que ha hecho para el colectivo? ¿Qué es lo que ha hecho para el colectivo? No se denunció ninguna agresión sexista, a pesar de que sí se produjeron desafortunadamente episodios que vivimos cotidianamente como micromachismos, de tocamientos, de comentarios, incluso del estilo de música o de la misma gestión que se hace de los espacios.